buenas gente aquí estamos viernes acabamos el día estamos en coral de calatrava en circuito segunda carrera de campeonato de españa y hoy en vídeo de hoy voy a enseñar un poco el circuito vamos a pasar aquí con la saludar algo vamos a pasar aquí con señores a ver un poco la trazada y todo eso que tenemos tenemos varios expertos aquí que me pueden ayudar con trazada y vamos hirviendo qué tal dimos 6-7 tandas hoy en día rodamos en 39 y medio lo mejor estamos bastante cerca pero bueno vamos a ir ahora a hacer como se dice track walk como se dice en inglés no y a ver qué tal hay truco hay truco no hay truco por encima de piano yo no tocaba piano si te inclina tocas piano aquí o no tocas porque así de si porque si no tengo tengo todavía entonces 6 décimas o que porque 39 5 sin tocar nada si en la zona que te parece en el 5 sin tocar nada vamos enzo ferrari aquí atacas o no atacas yo entro a fondo y luego ya freno por la mitad porque esta curva parece que te va a ser largo pero no pero entras a ver tiser aquí tienes que venir yo que lo hago hasta aquí a fondo no se frena o sea solo suelto y ahí te abres un poquito y te vas pegado al piano por dentro estás acelerando ya aquí tienes que frenar en este punto y lo que me pasa es que cuando no entro de cuando entro poco fuerte cuando meto la primera aquí como me pide ya aquí acelerar sabes como que me pide ya me quedo corto entonces tengo que acelerar después ya ya no es limpio aquí aquí hay que meter la rueda dentro aquí hay hierba tío aquí hay hierba tío y has echado así que pasa tienes que hacerlo más rápido no sé si por dentro o por fuera más rápido siempre igual es que sabes que pasa que el piloto hace lo que los mecánicos hacen entonces un mecánico me deja chasis para hacer cuarentas la culpa de los mecánicos siempre como me hace para cuarentas no es tema de poder no poder es que es más rápido no es más rápido yendo por el piano ¿seguro? sí porque tú te puedes abrir y ya haces la perfecta o sea nosotros tenemos que cerrarnos para luego ir pegados todo el rato pero es que haces más metros sí pero luego lo hacen más rápido yo lo hacía más rápido por fuera ¿tocas el piano? sí yo probé hasta que se me salió la cadena es que sabes que pasa que cuando toco piano tengo tendencia de perder el culete ese es pillarle recto esto cuando lo vimos cuando lo vimos primera vez dijimos eso es como lija macho esto pones chasis por encima y eso te revienta el chasis ¿sí o no? sí correcto ¿y aquí qué? aquí te quedas cerca cerca ¿no? claro hay que ir pegando todo el rato pero tocas piano por dentro? o sea tiene que ir la rueda encima del piano pero sin más rueda por encima del piano o sea claro por aquí vas por encima todo el rato yo no sé si voy por encima ahora tengo que mirar el vídeo no lo tengo claro aquí tienes que ir con la rueda por aquí aquí tienes que ir con la rueda por aquí hay veces que sí y hay veces que no depende de cómo entro fuerte con la segunda ahí y aquí tienes dos opciones yo la que me ha ido mejor es ir cerrado pero aquí vas recto ¿no? claro atacas el piano claro y luego lo haces pegado y tampoco es que salgas tan mal lo haces pegado entera si abres muy tarde entonces si pero aquí como tampoco hay mucho espacio para estirar entiendo también que su vuelta es aquí y estás esperando para que apoye ¿no? claro apoya y vuelves a darle y cuando lo botas vas ¿no? claro eso estuve haciendo yo también yo creo que me iba mejor ¿qué pasa Ron? ¿vos decir algo o qué? no, yo estoy escuchando para mis 3 millones de fans que tengo por el mundo estoy suponiendo que estés diciendo cosas interesantes estás suponiendo lo que quieres decir es que tienes que subir la marcha porque estamos diciendo pocas cosas estamos diciendo pocas cosas este 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 es una locura mira que desnivel tiene eso no sé si no se ve en la cámara pero es un desnivel de la hostia aquí ¿eh? de arriba se te ve como volado ¿eh? de aquí si te agachas un poco se ve como sí, sí, a ver si se ve desnivel si puedo hacer con la cámara desnivel yo creo que no para el desnivel que flipas y aquí cuando si tú lo haces pegado vas a salir por aquí y aquí sí, porque la esa me gusta más cerrarla que abrirla porque abrirla ves es este piano y ves y ponle que ganas esta 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 pero yo entro por piano no por piano ¿por qué no? demasiado ¿como que demasiado? demasiado ¿de cojones? o demasiado no, pero luego el bote que te metes o sea yo lo pruebe el otro día y me sacudió el coche como vamos pero donde está donde está exactamente donde está por donde está Ethan tiene que estar la rueda derecha aquí la derecha aquí la derecha ahí la derecha es que por el piano ahí me metí un bote tiene mucha forma lo que sí que vi que cuando voy por el piano lo puedo dar muy pronto recto lo puedo acelerar nada más que estoy aquí yo puedo ya pegar al acelerador ese es el bache donde estás Raúl ahí donde te revienta te revienta no sé por qué me da a mí que la es esto esto son los chasis el rebote gordo el rebote no así Raúl revienta ahí no desde arriba desde allá desde los mecánicos se ve aquí un bote mira yo cuando cuando fui por encima del piano como aquí como aquí es subida y pones la rueda aquí vuelo ahí es aterrizo aterrizo aquí mira no se ve el chasis aterrizo tío y ve estrellas y es es hasta piano es como mi vista hace así flipa espera que lo enseño así aquí se ven los raspones bien bien se ven bien claritos esos esos tres cuatro son míos seguro el protector delantero está ahí trabaja ahí trabaja ahí trabaja en esta curva no intenta la gente adelantar si tú sales primero y te pones antes de salir y hasta aquí puede remontar posiciones ¿sabes? si aquí llegas y está el tercero y salís primero ya no puedes adelantar pero si tú lo aguantas él va a pillar la zona sucia y ahí ya toda la subida jodida eso ya es truco de carrera eso ya es otro nivel esta se entra tarde escucha cuánto pisas por este piano entiendo que lo pisas tarde lo pisas tarde y cuánto lo pisas bueno lo que me permite es medio coche pero si mira veis las mergas están negras por ahí es por donde va el coche para subir o sea y aquí esto ya es tú y hace el mazo acá hay que comerse por aquí yo no sé yo no sé cómo lo hago yo creo que me entonces yo estoy yo estoy entrando pronto yo estoy entrando pronto aquí porque yo voy la gente está entrando mira lo negro donde está yo voy entro aquí me empiezo a deslizar un poco es la primera es que depende cómo voy hay veces que hay veces que me encuentro ya aquí cuando te encuentras en piano aquí ya estás muerto tío sí, aquí como la calle estoy parado sí, sí, sí y acelerar empiezo a acelerar muy abajo la haces la curva allá abajo ¿no? a partir de si por ahí abajo ahí estoy asafondo sí, sí, sí esta lo puedes pasar recto y esta tierra no la toca pero la va abajo es por aquí sí, pero no se nota yo es que creo aquí yo creo que no se nota que no sí, eh no se nota y ahí porque hay track limit pero yo el otro día probé y gané con esto ¿qué track limit aquí? hombre no qué robo tío qué robo tío yo el otro día gané una décima aquí saltando delantero así pero claro tú no puedes joder macho pues nada pues entonces nada oliver no pues no he dicho nada que siguiente es eso que pere escucha escucha ¿qué track limit? ¿qué puedo hacer? porque yo voy por encima aquí aquí pero para tenis tienes que meter la rueda en la... sí, pero si no hay nadie aquí pues aquí tú y esta tierra casi no la tocas porque saltas y... y yo aquí gano una décima pasando hasta por la tierra yo aquí voy voy, 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 voy así más o menos aquí claro es que yo creo que tú te preparas esta y ese es el problema este... esto tú lo puedes pasar o sea no hace falta que tú te abras para pillar esto o sea esto lo hace recto sí, pero después de ahí tío tengo problemas en esta ahí voy por el azul la rueda derecha es por el azul muchas veces muchas veces y pongo la segunda con 33 la segunda la pongo aquí y con 34 aguanto un poco más aguanto un poco más y la puedo poner o... justo en piano o un poco más tarde y va mejor, ¿eh? aquí va su primera guau guau mira esto es que esto esto es brutal ¿qué dices? y guía va por encima y guía va haciendo off-road sí ahí sí que se sufre la última curva esa la pía mucha gente muy bien esa curva sí, pero es que... es que tienes que cuadrarlo si tú pies el piano perfecto vas a ganar tiempo ¿pies el piano por fuera? sí, porque aquí el coche te va derrapando o sea, aquí tienes que colocar para intentar hacerlo lo más rápido pero yo... y yo toco freno por eso toco freno toco freno para que me gire un poco claro pues yo lo que hago es entrar a fondo pero si no pillo el piano tienes que entrar de lado y si tú piensas el piano el piano te da agarre y el piano es como que te coloca el coche y para luego ya salir de... ¿te da o te lo quita? te lo da te lo da claro, en plan, porque tú aquí pegas como un volantazo ah, sí, correcto para colocarlo sí, 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 sí te lleva para allá así el piano y tú contras volanteas cuando tocas piano siempre vas donde está piano entonces para dar en línea gira el volante y justo es que lo coloca claro ¿entras tanto o entras pronto? o entras normal aquí? normal normal aquí ¿y dónde vas? vete para allá enseña a mi seguidor donde entras derecha ¿dónde? por piano, ¿no? lo que hago yo lo que hago yo lo que hago yo porque como te lo coman mucho esto tiene bate sí, sí yo fui por encima y ui ojo lo que le ha pasado al chico este lo ha pillado todo y ha hecho pum claro, eso me pasó a mí pero bueno, solté un poco y esto chicas después hizo la gas a fondo esto sabemos hacer todos ¿si o no? si lo que hago yo lo que hago yo bueno chicos esto era track estilo coral de calatrava espero que os haya gustado el vídeo y nada en una semana voy a subir el vídeo de la galera y a ver qué tal se nos da gracias por el apoyo y hasta el próximo vídeo